Han capturado a dos menores de edad y a un adulto que están vinculados al crimen de una niña de 14 años. Tenemos en este momento a Zulay Ponce, que es portavoz de la Dirección Policial de Investigación, que nos da a conocer sobre la captura de estos jóvenes que están supuestamente vinculados a la muerte de una pequeña que apareció en Costalada ayer en horas de la mañana. Los investigadores de la Unidad de Investigación de Muerte de Menores de la Dirección Policial de Investigaciones han realizado la detención de Carlos Giovanni López Inestrosa, de 23 años de edad, miembro activo de la estructura criminal de la pandilla 18, quien fue detenido en atención a una orden de detención preventiva emitida por la Fiscalía del Ministerio Público. Esto pues en consonancia con las investigaciones realizadas por la Policía Nacional en torno al asesinato de la menor Seiling Gabriela Colindres Palma, de 14 años de edad, quien el día de ayer, cuando eran aproximadamente las 6.50 horas de la mañana, pues fue hecho el levantamiento cadavérico correspondiente a la altura de la cuesta del Chile de la ciudad capital. Este detenido, pues fueron realizadas las actuaciones en la colonia Perpetuo Socorro de Comayabuela. De igual manera, a tempranas horas de este día se encuentran... ¡Gracias! ¡Gracias!